Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Salvadoreña, ficha por Querétaro de México. La selección sub-17 entra en su recta final de preparación de cara al premundial a disputarse en Guatemala de la categoría sub-17. Caras nuevas en las convocatorias, fecha y cuándo se lanzará la convocatoria final. Y también sobre el cronograma de preparación ya para esta recta final. Si quieres ampliar más esta noticia, ya sabes, quedarte hasta el final de este video. Y El Salvador tendrá nuevamente representante en la Dallas Cup 2023. Equipos de la primera división en peligro, podrían perder la categoría en el escritorio. Quédate para que puedas ampliar esta y más novedades. La FIFA presentó la nómina oficial de salvadoreños que portarán la escarapela FIFA para este año 2023. Es decir, que puedan pitar en torneos internacionales FIFA con Kakáf. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Es muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Y empezaremos hablando de la salvadoreña Estefanía Zúñiga. La Liga Femenina Zúñiga fue anunciada como una de las cinco contrataciones que ha hecho Querétaro en la Liga MX Femenil. La máxima categoría del fútbol mexicano, categoría femenina. La mediocampista se une al conjunto gallero siendo uno de los dos refuerzos extranjeros del equipo. Zúñiga ha militado en equipos del extranjero. Anteriormente pasó por el Cruzeiro de Brasil, por el Médic Konig de la Liga Femenina de Polonia. También defendió los colores de faz en la Copa Interclubes de un Cup disputado el año pasado. Estefanía se suma a Karen Reyes que fichó por Necaxa, Victoria Mesa por Pachuca, Nicola Amaya y Brenda Serén que están en Atlas. Esto como las legionarias que actualmente militan en la primera división del fútbol de México. Así que cositas importantes también se vienen seguramente para la selección mayor hablando de la categoría femenina. Ya que sus jugadoras están fichando por equipos importantes y donde competirán al más alto nivel. Pasamos a la siguiente noticia y justamente estaremos hablando de la selección sub-17. La selecta sigue en su preparación de cara al premundial sub-17 y cada vez queda menos tiempo. En esta última semana previo a la convocatoria final se probarán los últimos jugadores. Una de las caras nuevas serían Cristian Coreas, Raúl Ábalos y Diego Vázquez que tiene 16 años. Juega para la categoría sub-16 del Desonated como lateral izquierdo o derecho. Así que estas serían algunas de las caritas nuevas que veremos en esta convocatoria. También comentaré que la lista será conformada por 26 jugadores aunque solo viajarán 20. Y la próxima semana será conocer la convocatoria final como tal. Acá estaremos escuchando declaraciones del profe Juan Carlos Serrano. Las pruebas o las visualidades generales que estamos haciendo ahora ya nos enfocamos directamente del trabajo. Ellos vienen con todo el entusiasmo y las ganas de querer representar al Salvador. Y pues eso es lo que todos tenemos, el entusiasmo, el deseo de poder competir y poderlo hacer de una buena forma. Por eso nosotros muy poco pudimos descansar, bueno, del periodo que teníamos de trabajo muy poco para poder adelantar y ya arrancar este mes con toda la disposición y con todo el deseo y el entusiasmo para poder estar bien. ¿Se va a tener algún juego amistoso o solamente las enteras cuadras que se realicen? No, la idea es jugar, que ellos puedan jugar con equipos de segunda división y tercera. Probablemente tengamos un partido entre viernes y sábado. Estamos coordinando eso porque la mayoría de equipos están haciendo también sus pretemporadas. Pero estamos viendo eso, probablemente tengamos partido también Internacional 21, que también estamos por confirmar todo eso. Pero sí, la idea es que ellos puedan tener una cierta cantidad de juegos, que es parte del programa que tenemos en el mes. Durante, vamos a tener seis microciclos, pero tenemos un mes y diez días prácticamente para poder operarnos. Quizás un mes y ocho días, pero sí tenemos una cierta cantidad de juegos que nos va a ayudar. ¿Para finalizar la lista definitiva, cuándo se verá con ustedes? La otra semana vamos a poder dar una lista definitiva. Ya vamos a tener más claridad del grupo que va a viajar. Básicamente ya tenemos una idea del grupo que está. Hay un grupo de 26 jugadores, son 20 los que viajan. Por cualquier cosa, igual, siempre es importante tener a algunos jugadores más en posiciones también que nosotros consideramos que tienen que haber, porque no sabemos también cuestiones de lesiones, también de trámites. Así que básicamente el grupo ya está, las dos semanas nada más vamos a conocer el estado que va a viajar. Y buenas noticias, ya que El Salvador tendrá un nuevo representante en esta Dallas Cup 2023. Diego Enríquez, exdirector deportivo de la FedFood y fundador de College Cup, vía Twitter compartió esta importante noticia. Será la representación de un equipo salvoreño y este sería el College Cup en esta Dallas Cup. Acá estaremos leyendo textualmente el Twitter que compartía Diego Enríquez. Es un honor ser invitado a uno de los torneos más competitivos a nivel juvenil en Estados Unidos. La sub-16 de nuestra academia está compitiendo. Estoy hablando del College Cup. Recordemos que en la anterior edición estuvo la selección sub-20, que llegó a la final donde cayó ante Panamá. Hasta el momento se desconoce si tendremos de nuevo un representante oficial, esto con alguna selección nacional en sus diferentes categorías en dicho torneo. Pero como sabemos, pues sí tenemos la representación de un equipo salvadoreño como tal, que sería el College Cup de Diego Enríquez. Y en la siguiente novedad estaremos hablando de los equipos de la primera que podrían peligrar o perder la categoría en el escritorio. Como es esto, los equipos de la primera división deben cumplir este jueves con la inscripción federativa para participar en el clausura 2023. De no tener el aval de la FedFood, estos perderían la categoría al ser desafiliados. Para cumplir con este trámite, cada institución tendrá que demostrar estar solvente en lo económico con el plantel que finalizó el torneo pasado. Tampoco que tienen pendientes demandas ante la FedFood. Y a primera hora de la mañana del día de hoy están citados Santa Tecla, Atlético Marte, Alianza, Chalatenango. Y este último ha tenido que correr para saldar pagos pendientes. Posteriormente está programado FAS, Once Deportivo, Isidro Metapan y Platense. Para la tarde estarían citados Águila, Jocoro, Dragón, Firpo. Este último con procesos pendientes ante la federación por la demanda impuesta por el exjugador Luis Canales. Esto por temas económicos también. Sin embargo, los directivos taurinos que ya habrían saldado pagos atrasados detallaron que están con todo en regla para cumplir con los requisitos solicitados por la federación. Este video hay que recordarles que está siendo grabado en horas de la mañana. Y en el transcurso del día sabremos qué pasó finalmente si todos los equipos lograron solventar sus problemas y ser inscritos. Y ya para pasar a la última novedad, FIFA presentó la nómina oficial de árbitros salvadoreños que portarán la escarapela FIFA para este año 2023. Empezamos con los árbitros principales. Y para árbitros futsal estarían Manuel de Jesús Barrera, José Barrera, Johnny Donán y Jorge Flores. Como árbitros para fútbol playa estarían Gonzalo Caraballo, David Cruz, Julio Ramos y Raúl Morales. Los árbitros principales y árbitros asistentes podrían dirigir juegos internacionales de FIFA o incluso torneos de CONCACAF. Ahora sí y sin más yo me despido. ¡Chao, chao!